El general en retiro, Hugo Torres, dijo que las sanciones de hace unos días en contra de seis funcionarios es un reflejo que en Nicaragua en los últimos años ha habido violación a los derechos humanos y a esto se le suma la negligencia frente a la pandemia del coronavirus. A pesar de que la comunidad internacional y en este caso concreto todos los países de la Unión Europea más Gran Bretaña están atendiendo su tremenda crisis provocada por la pandemia del coronavirus no han descuidado su atención y su papel frente a la acción de dictaduras terribles como la de Ortega y Murillo. La prueba más palpable de esto son precisamente las sanciones aplicadas hace pocos días contra seis funcionarios del régimen de Ortega implicados en actos de corrupción y principalmente en violaciones terribles a los derechos humanos. A esta acción de la Unión Europea, repito, se sumó Gran Bretaña, o sea, doble golpe, e inmediatamente después aparece Nicaragua en un listado de países lavadores de dinero, un listado de la propia Unión Europea, tres golpes en fila en cuestión de dos días. Esto significa que la acción de violación sistemática a los derechos humanos de Ortega y Murillo relevado sobre todo en los últimos dos años y medio con saldos terribles de muertos, de sufrimiento, de cárcel, de exilio, de persecución, de violación a la libertad de prensa y de opinión, la conculcación de las libertades de organización y movilización, etcétera, etcétera, pues se ha venido a sumar la negligencia frente a la pandemia del coronavirus, exponiendo a la población nicaragüense a sus terribles consecuencias. En Nicaragua, en tres días consecutivos, el MinSA no ha dado a conocer el informe de casos de coronavirus. Hasta el martes, oficialmente, habían 16 casos positivos y 5 decesos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.